¡Ew! Muy buenas a todos amigos, les habla Miguel Ángelo 24 Y bueno chicos, en esta ocasión nos encontramos en un video muy diferente a todo lo que tengo acostumbrado hacer Se llama el tag del superhéroe, lo saqué de una idea de Félix, un youtuber Y entre varias otras también, al último tengo una pregunta ¿Qué model venía en esas series de preguntas que saqué de ese tag? Entonces, espero que les guste este video, pues sigamos con él Y vamos con las preguntas del tag del superhéroe ¿Cuál sería tu nombre de superhéroe? Mi nombre de superhéroe sería como Mike Crowler No sé por qué, pero me gusta el Crowler, al final como Night Crowler Así, no tiene nada que ver con lo que voy a elegir después Pero me gusta mucho Crowler, se veía muy intimidante, se veía muy chingón ¿Tú te parientas a Alfredo? Alfredo dice que estaba intimidante y muy chingón Entonces, pues sí, me gusta muchísimo el nombre de Night Crowler Y entonces lo pondría como Mike Crowler No soy muy original, queríamos En primera estoy haciendo esto Pero no soy muy original, que digamos Entonces, pues bueno, sigamos con la siguiente pregunta ¿Cuál sería tu debilidad? Mi debilidad a mucho que, así como muchos superhéroes Sería mi familia, mi relación Las personas con el seco vivo, mis amigos Entonces sería como que difícil para mí eso De hecho, eso sería mi debilidad Sería algo con lo que algún malo podría, si supiera quién soy Podría facilitar hacerme la vida imposible Y pues eso, yo no lo quisiera Eso creo que sería mi mayor debilidad, más que nada Y putazo, así, súper fuerte Es tipo Hulk, a la verga O tipo Thor, así de ese tipo de nivel, tal vez No podría contra eso, yo creo ¿Qué superpoder tendría? Más que nada Mis sentidos que se elevaran O sea, que fueran más allá de lo que una persona común puede Más del 200% de mis sentidos se adoptarían Mi agilidad, la fuerza obviamente Porque necesito fuerza y agilidad Un tipo Daredevil Algo así yo sería como un tipo Daredevil Entonces tendría unos, no superpoderes Pero sería más que nada como un meta-humano Si así se puede decir, un meta-humano O alguien, sí, un mutante Pero que se creó Y ahorita diré por qué ¿Cómo sería tu enemigo mortal? Tendría que tener una buena motivación mi enemigo mortal Ser una persona muy, muy fía Que no tenga piedad de nada Hacia algo como tu ex Que haga que me lleve más allá de mis niveles O sea, que haga que me esfuerce más de mi 100% Para lograr vencerlo Ese tendría que ser mi villano ideal Sería alguien que busque la forma todo el tiempo De hacerme la vida imposible Hacia algo como tu ex De que no frustre sus planes Pero obviamente tengo que hacerlos Porque me va a llevar más allá del nivel que puedo dar Entonces, ese sería mi villano ideal ¿Serías líder o pertenecerías a un equipo de superhéroes? Yo creo que no sería líder de algún equipo de superhéroes Por el hecho de que yo quisiera estar como más solo Por lo mismo de que quiero De que mis debilidades serían mi familia Mis amigos Entonces, estar en un equipo Se convierten en tus amigos Y se pueden convertir en algo muy vulnerable Si piensas en ello Entonces, yo estaría solo Sería más que nada como un antihéroe O sea, no haría cosas malas Como algunos antihéroes lo hacen Pero yo no haría Pero yo haría cosas buenas Y haría también lo que me plazca Pero decidiría si hacerlas o no hacerlas O sea, sería mi decisión Mis reglas Todo sería mío Entonces, sigamos con la siguiente pregunta Acerqué un poquito la cámara para que se vea mejor Continuemos con las preguntas ¿Tus superpoderes los obtuviste de un experimento? ¿Naciste con ellos? ¿O eres de otro planeta? No, no soy de otro planeta Bueno, no sería de otro planeta Sería de la Tierra Y mis poderes los habría obtenido Como de un accidente Mis poderes los habría obtenido Como de un accidente Mis poderes los habría obtenido De un accidente De desechos tóxicos Estilo Dark Devil De hecho, estoy sacando muchas referencias Estilo Dark Devil Que agudice mis sentidos Mi fuerza Mi agilidad Sería un accidente Básicamente Que me mejoraría No que me mataría No Sería un accidente Que me mejoraría Y que Este Pues Que me haga Subir más allá de mi 100% Como persona O sea, como humano Porque, por ejemplo Que agudice más mis oídos De lo de una persona normal Más del 200% O sea, imagínense Algo así Estilo Dark Devil Pero Yo no quiero quedar ciego Yo solo quiero Aumentar todo eso Pero no quedar ciego Esa es la diferencia Un poquito De Dark Devil Entonces Sería de un accidente Y no No sería de otro planeta Sería de la Tierra ¿Cómo sería tu atuendo o disfraz? Mi atuendo o disfraz Estaría ligado a varias cosas Como por ejemplo Una licra bien chingona Bien tapaditas Y en el trasero Que margen Bien chingos No, mi atuendo sería Estilo Dark Devil Pero el de la serie de Netflix No de No de No de Un tipo de leotardo No de No de un tipo de bonitardo Así que todo fuera Una licra Que todo fuera Spandex Porque se me hace un poco ilógico Que algunos superhéroes Solo usan eso Pero bueno Son superhéroes Es un mundo ficción Pero yo usaría algo más realista Por ejemplo En la serie de Life Action De Dark Devil Donde usa una tela Muy Este Muy flexible Y resistente A Pasadas de cuchillos Por ejemplo A pasadas así Pero no así O sea Si se las entierran Yo creo que O sea Obviamente se va a enterrar Pero Si se la pasan No le pasa nada Y a balas De pequeño calibre De pequeños calibres O sea Que resista balas De una pistola normal Para que No tenga ningún problema En la cabeza En esto O sea Estaría bien Yo sería un maldito Dark Devil Maldita sea Ahora lo ve Serías de Marvel O DC Yo la verdad No considero Que me gustaría Estar en el universo De Marvel Me gustaría más Estar en el DC En Marvel Son menos poderosos Que en DC Por muchos aspectos Después Si quieren Hablo de ellos Voy a Hablar más de esto Por varios aspectos Yo quisiera ser Más de DC Sería más de DC Por el hecho De que no hay Un Dark Devil Por ahí Pero hay un Batman Que es casi lo mismo Pero bueno Yo sería Un Dark Devil Un Mike Crowler Un Mike Crowler En el mundo de DC Que se balancea Por los edificios Que anda por ahí Pero no es ciego Pero tiene una fuerza Que dices Puta madre Sin momento Con ese güey Me voy a dar En mi madre Y pues Unos sentidos Mucho más allá De los comunes Y corrientes Entonces sería Muy bueno Y sería De DC Aparte de que DC es mi compañera De superhéroes favorita Pero sería Definitivamente De DC Esta última pregunta Fue una que yo me quise Plantear Que no estaba En el cuestionario Sacado en internet Y habla así ¿Cuáles son Tus superhéroes favoritos De Marvel Y de DC Comics? Uno de cada uno Bueno Esta pregunta Se puede responder Sencillamente Por la playera Y poder El fondo En el fondo Hay muchísimas cosas No tantas Pero hay Un cómic De Spider-Man Una cabeza Un palomero Una lapicera Que próximamente Usaré Un muñeco De Spider-Man Y dos personajes De los increíbles Síndrome Y el Mr. Increíble Pero no tiene nada que ver Entonces Mis superhéroes favoritos Es Spider-Man De Marvel Y Batman De DC Comics Muchísimas gracias Eso es todo De mi parte Eso es todo Del video Espero que les haya gustado Espero que les guste En este tipo de videos nuevos Que estoy trayendo al canal Que estoy preparando Y Lamento mucho el fondo Me acabo de mudar Hace unos días A este cuarto Hace un tiempo Ni siquiera fue unos días Este Y no me he logrado Acabar de pintar Porque ya tengo todo aquí Entonces No he podido Pero pienso acabar Sí pienso acabar Realmente Porque se ve feo Se ve feo Y no sé ni si yo Que los de videos Se ve esta chingadera Además de que no puedo Últimamente Hasta que acaben las lluvias Porque La lluvia se filtra Por el Cuarto Entonces Por las paredes Y No dejar que la pintura Se seque bien Entonces Hay que arreglar Ese problema De la pintación En la lluvia Por eso Está como un poco Lufo la parte De aquí atrás De la pared Hay que arreglar Eso Es un problema Muy grande Soy pobre Es de familia numerosa Condiciones de po Espero les haya gustado El video amigos Nos vemos hasta el siguiente Voy a traer más De este tipo de cosas Si gustan Y si no De tu manera Los voy a traer A ver si logro Que ser un poquito Más de lo que ya estaba Y pues Nos vemos en el siguiente video Amigos Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!